¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día lunes y ahora en el segmento de la ley como es. Vamos a platicar con nuestro invitado, el abogado Vladimir Valle, con el cual vamos a platicar sobre qué es la constancia de inexistencia de matrimonio o constancia de soltería, que es lo que se solicita al momento de llevar a cabo el proceso de matrimonio legal, sea por el lado civil, de igual manera por la parte eclesiástica, te solicitan este documento. Y para ello, pues qué mejor que tengamos la explicación de nuestro invitado. Buenas tardes, buenos días, mi estimado Vladimir. Más adelante le vamos a felicitar porque están de fiesta, mantienes largo por ahí la familia, ¿verdad? Coméntenos por favor acerca de esto, de lo que es la constancia de soltería. Ok, la constancia de soltería se ha venido pidiendo a través de la reforma del nuevo Código Civil. Sí. Y porque anteriormente no se daba por lo que la constancia de soltería. Anteriormente lo que se buscaba era el testigo que era un juez, que no había encontrado un matrimonio con ninguna otra persona. Pero, ¿qué pasaba? Que por amigo o por amistad nos prestábamos alguna mentira. Sí. Porque cuando vas a inscribir el acto de matrimonio, te das cuenta que estás pegado, pues, que estás casado. O bien, no va a haber sido que te divorciaste, pero no me dio la sentencia que dio el señor juez. Pero, ahora no, ahora ya se pide la constancia de soltería porque lo exige la nueva ley del Código de Familia. ¿Ya? Ok. Para evitar lo que es mi cambio, porque antes sabría mucho lo que era mi cambio. Doctor, ahí por favor revise. ¿Está solo para allá? Ahí se vuelve. Muchas gracias. Muy amable. Sí, esto es muy importante porque usted acaba de mencionar algo en lo cual se estaba cayendo bastante y era evitar esa situación de bigamia. Y, sobre todo, el hecho de poder que se vieran afectados muchos hogares. Esto, obviamente, ahora es un documento exigido que se pide a todas las parejas que van a llevar a cabo este proceso. Y, ojo, esto no se lo puede, muchos pueden creer que esto se lo ha referido a los hombres. No, esto va hacia hombres y hacia mujeres. El documento es soltería. Entonces, es muy importante el poder. ¿Dónde solicitan este documento por aquellos que van ahorita a este proceso? Porque muchos se casan en diciembre. Entonces, por favor. Ok. Para reunir los que hay requisitos de la existencia patrimonial o casarse, ellos tienen que ir al registro civil, único a la persona, ¿verdad? A pedir una constancia de soltería. Pero, antes de pedir la constancia de soltería, lo de insistencia, tiene que ir de unos padres públicos. En los padres públicos le hacen una declaración material y con esa declaración material, el registro extiende al secretario de soltería. Ahora, en ese declarado de soltería o de insistencia, hay muchos que están fuera del declarado y lo están pidiendo. También. Bueno, para llevar a cabo este proceso en la parte del exterior del país. Algo muy importante de esto es que muchas personas no saben eso que usted acaba de mencionar, de que esto, aunque esté, se vaya. Y vaya a ejercer el sagrado sacramento del matrimonio fuera del país, sea por civil o sea por esclesiástico, le van a pedir este documento. Esto se lo piden en cualquier parte del planeta. Y, obviamente, se lo mandan a pedir con mayor rigidez cuando usted no está en su país natal para el poder verificar de que usted no tiene ninguna pareja en esa nación. Y, obviamente, evitar lo que ya nuestro especialista nos hablaba, que era la parte de la bigamia. Una situación que, en años anteriores, se había, obviamente, visto reflejado en diferentes situaciones que se dieron a conocer y que, sobre todo, pues, sacaba esta situación de lo que no existía. Una base legal que el cual exigiera este documento. Por favor. Esto, igual este trámite, lo tienen que hacer para sacar este documento. ¿Cómo es? Sí, porque casualmente lo que es la Unión Europea u otros países, el código lo tienen más actualizado que nosotros. Y, entonces, ellos, para tratar de evitar la bigamia en estas situaciones, entonces, ellos tienen que ir al registro único civil de las personas de Managua a retirar el certificado de soltería y, posteriormente, tiene que ser autenticado y certificado en la Cancillería de Nicaragua para que dé fe y constancia que esta persona se encuentra soltera en nuestro país. ¿Cuánto tiempo dilata, o mejor dicho, cuánto tiempo tiene validez este documento? ¿Cuándo se saca del país con todo este requerimiento, el apostillado, la certificación, que esté verificado por parte de Cancillería? ¿Cuánto tiempo tiene validez? Para que la persona lo pueda ocupar. Eso es al momento, inmediato. Ya, porque ahora lo que son las instituciones tienen la base relacionada a través de Internet. Ya ellos pueden acceder, como Migración puede acceder al registro, el registro puede acceder a Migración, a la Policía de Migración y viceversa. ¿Qué pasa cuando se llega a dar esta situación de bigamia? ¿Qué dice la ley en nuestro país? Bueno, la ley contempla la bigamia como un delito penal. Ya no es civil, sino es penal. Ok. ¿Cuál es cuando la persona se divorció, pero no inscribió? Obviamente sigue estando casado. Y esta situación, pues, obviamente, siempre que se va a volver a casar de forma civil, tiene que presentar el documento de soltería. Entonces, no solo es cuando usted se casa por primera vez. Esto es, si usted se divorcia, cada vez que lleva a cabo esta acción legal, usted tiene que presentar un documento de soltería. Entonces, el proceso, obviamente, es requerido. También, ¿qué pasa? Cuando uno lo inscribe, obviamente, puede caer en bigamia, aunque él lo compruebe, el que ya está divorciado. Ahí dice la ley que nadie es ignorante, porque todos tenemos conocimiento de la ley. Entonces, él comete un delito sin querer, sin intención, pero comete el delito. Porque el deber de él es de inscribirlo. El mismo juez o los mismos abogados que llevaron... Se les explica, se les dice. Porque el abogado de ley se le puede ir a inscribir o lo va a inscribir usted. Entonces, la obligación está... Entonces, no podemos decir por ignorancia de ley, tal vez por falta de tiempo, qué sé yo, pero él tiene que inscribirlo. Quiere o no quiera. Ok, entonces, esto a partir de cuando ya se... Usted lo mencionaba, que esto con el código, con el cambio del código. Con el cambio del código. Y es penal. Es penal ahora. ¿Cuánto tiempo de cárcel es esto? Ahí estamos hablando como seis meses. Ok. Y esto es como una reprensión, pues, para que la persona rectifique, cambie. Ahora, obviamente, esta constancia se aplica desde cada uno de los diferentes... ¿Dónde se habilita? Porque, obviamente, esto es a nivel nacional. Esto es una verificación nacional del Estado civil, del ciudadano o la ciudadana. Esto se hace en cualquiera de las diferentes entidades municipales. En la capital, creo que el consejo es el que lo da. Allá en la delegación que está por el colonel Oroble. Y en los departamentos, ¿es la municipalidad o también el consejo? Tenemos dos. Uno, lo podemos hacer directamente desde aquí, desde Managua, no importando de qué departamento es. Porque hay una delegación departamental en el registro, ¿ya? Sí. Entonces, fácilmente lo puede tramitar. O puede ir a tramitar en su departamento. Pero ya no hay necesidad de ir hasta el departamento. Aquí mismo, en Managua, hay un departamento que se llama departamental. Entonces, ahí nomás ya le dan lo que es el documento de soltería. Porque eso es, eso, aunque sea de soltería, el departamento pasa de un buro a nivel nacional, a nivel de Nicaragua. Una revisión general del Estado civil. Ahora, una situación muy común que se da. Si nos puede explicar, por favor. En Nicaragua está en el Código de la Familia lo que establece unión de hechos. Y la persona, obviamente, también puede, no necesariamente casarse, pero después creo que dos años, creo que es el tiempo, van a la municipalidad y ponen que, pues, muchas veces la mujer se necesita más esta parte porque esto también requiere que si se llegan a divorciar, a separar, mejor dicho, tiene aspectos de que tiene que la parte, la otra parte de la pareja, pues, proveerse a hijos. Entonces, cuando existe unión de hechos y la persona se casa nuevamente, porque se alejaron, no es que se divorciaron, se separaron, también en ese aspecto, y van al Consejo y miran que estuvo con unión de hechos y una pareja, ¿tiene que solicitar esto o no? La persona simplemente, cuando ya tiene varias acciones de esta manera, de unión de hechos. Ok, la relación de hechos estables muchas veces como lo queremos minimizar. Pero de igual manera, como lo hicieron, lo tienen que deshacer. Tienen que volver a ir a la municipalidad. Sí, tienen que deshacerlo e ir a inscribir el desentimiento, pues, de la relación de hechos estables. ¿Por qué? Porque va a tener una nueva relación de hechos estables. Entonces, hay que evitar eso. Ahora, otro problema, hay personas que se separan y están con una nueva persona, pero no están en una relación de hechos estables ni están casados. ¿Qué es el problema que hay aquí? Que la persona muera y lo viene, como la otra está casada, y lo demuestra porque sigue teniendo los dominios de la autoridad. Es muy importante eso, o sea, eso puede pasar, que si usted no ha ido a inscribir un divorcio, si usted no ha ido a actualizar su estado civil, que ya no está en unión de hechos, ya no tiene esa relación, la pareja puede ser la que tenga la potestad sobre los bienes. Es la beneficiaria. Casualmente ahorita me pasó un proceso de juicio y yo le dije, pues, que no había nada que hacer, pues, porque él no hizo la desilusión. Imagínese, cosas que pasan y es por falta, como yo le decía a usted, por falta de conocimiento de la ley y de los pasos y procedimientos. Mi estimado licenciado, ¿cómo lo pueden contactar nuestros medios televidentes para una asesoría legal en aspectos de nupcias o en aspectos de soltería y conocer todo este proceso? ¿Cómo se pueden abocar con usted? Ok, tenemos el número de celular, ¿verdad? Que siempre es el mismo, es el 8674-2853, que es Tigo. Ok, bueno, ahí se pueden contactar y qué mejor de que usted también pueda tener la asesoría legal de parte de una especialista como nuestro invitado, el abogado y notario, Raimir Valle. Y aprovechamos porque su hija está de manteles largo. Vamos a mandarle un saludo muy especial a Madra Salvadora Valle Pérez, que hoy está cumpliendo 13 añitos, 13 añitos que lo hicieron papá. 13 añitos de celebrar la vida y sobre todo de gozar de la alegría de los hijos y en este caso, pues, de su hija. Muchas felicidades, oiga. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Se hace muy bien y a Madra, pues, el que está atento ahorita a este mensaje, ¿verdad? Un abrazo, muchas felicidades. Nos vamos a una pausa y venimos con más invitados. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Nuestro correo electrónico, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni